¿Qué es la Ley de Asociación Público-Privada? ¿Qué ha revisado la Auditoría Superior de la Federación en las cuentas públicas 2014 y 2015? ¿Cuáles serían los resultados obtenidos o cuáles son los resultados obtenidos? La segunda pregunta va en un tema que ha generado en la opinión pública una percepción generalizada respecto a que se ha beneficiado a un grupo de empresas en particular con la asignación de grandes proyectos de infraestructura. Una de esas empresas señaladas es la española OHL. De ahí la importancia de conocer qué se está auditando por ello de las obras que se le han asignado. Nos inquieta en particular saber el estado en que se encuentra la obra concesionada en la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, en el estado de Puebla, y quisiéramos saber cuáles son los resultados que ha obtenido la Auditoría y quién contrató este proyecto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.